¿Cómo me veo, mi amor, como toda una estrella? ¿Cómo le fue a mi princesa, eh? ¡Papi! ¡Mira, gané la corona! Pues, ¿cómo no? Si estás guapísima. A ver, póntela. ¡Esa es mi princesa! ¿Y qué va a querer de premio, eh? ¡Un viaje, papito! ¡Para ir a ver a las princesas! ¡Concedido! Ahora que regrese de Hong Kong, nos vamos al crucero de las princesas, mi amor. ¡Sí! ¡A festejar! No, papá, yo no quiero ir a ver princesas. Tú me prometiste que íbamos a ir a San Francisco a ver un partido de fútbol americano. Sí, pero primero vamos a acompañar a tu hermana a que celebre en el crucero de las princesas. ¡Pero siempre es lo mismo! ¡No me grites! ¿Y yo qué? ¡Vete a tu cuarto! ¡Bruno, niño! ¡Ven! No le hagas caso. No te preocupes, hermosa. ¡Déjame pegarle a las pelotas con el bate! Déjame en paz. Mejor vete a jugar con tus muñecas o a la pasarela. Es lo que tanto te gusta, ¿no? Sí, pero estoy aburrida. Y no quiero jugar a nada de eso. Quiero pegarle las pelotas. Ya te dije que no hay que te vayas de aquí. Mis papitos te han dicho que debes jugar conmigo. Soy la princesa de la casa. Así que aunque no quieras, vamos a jugar y vas a hacer lo que yo te diga. ¡Te dije que no agarraras mis cosas! ¡Te voy a acudar con mis papitos! ¡Mamá! ¿Dónde están mis papitos? Se salieron. Yo también quiero. Pues te vas a quedar con las ganas, porque ya no hay. ¡Pero dame! Te dije que no. Es mi piña. Ya vete a tu cama. Le voy a decir a mis papitas que no te querías dormir. Le voy a decir a mis papitas que no te querías dormir. Es lo que quieras. Me vale. ¡Te dije que no quería que agarraras nada! ¡Todo me lo quitas siempre! ¡Todo me lo quita! ¡Te odio! ¡Que no se suéltela! Ni no es su hermana. La estaba aburriendo. ¡Te odio! Ojalá desaparecieras de mi vida. ¡Marión! ¡Marión! ¡Hija! ¿Dónde estás? ¡Marión! 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 ¡Ayuda! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¿Hubo algún incidente doméstico o algo? No, ninguno. Todo marcha a Dariel. Sí, sí hubo uno. La noche que ustedes se fueron a cenar a casa de sus amigos. Bruno estaba ahorcando a su hermana. ¿De qué estás hablando, don José? Los niños pelearon. Se lo juro, señor. Permiso. Ey, señora, usted no se va. Tenemos que hablar con usted. Por acá, por favor. Con cuidado. ¿Porcaste a tu hermana, Bruno? No. ¿Por qué la mataste? ¿Por qué mataste a tu hermana? Bruno, capaz de matar a tu hermana. Renato, déjalo. ¡Suéltelo! ¿En serio? ¡Suéltelo, señor! Vamos a tener que llevarnos a su hijo para investigar. No, por favor. No se viva así. ¡No, Bruno! ¡Renato! Uno de los padres va a tener que acompañarnos. Yo voy con ustedes. ¡Renato! ¡Bruno! ¡Renato! Ya, ya, ya. Ya, ya. Ya, ya, ya. Bruno, dinos qué hiciste con el bat de béisbol. Lo escondiste, ¿verdad? No no escondí nada. El bat de béisbol debe estar en mi casa. Por favor, Bruno, ¿para qué perdemos el tiempo? Dinos la verdad. ¿Tú mataste a tu hermana con el bat de béisbol? Yo no respondo nada, Bruno. Usted no tiene pruebas de nada en contra de mi cliente. Quiere coaccionar su respuesta. Pero yo no dejaré que ustedes lo presionen. ¿Pero qué es lo que están buscando? El arma homicida, señora. ¡Agentes! ¡Lo encontré! ¡Ya encontraron! Por favor, señora. Señores, les dije que la autopsia reveló que la muerte de Marión fue por un fuerte traumatismo efectuado con un objeto contundente. Pues bien, aquí mis hombres encontraron este objeto contundente. ¿Esto es el bat de béisbol de Bruno? Efectivamente, así es. Y estaba enterrado atrás de los matorrales. E indica que su hijo Bruno es el asesino de su hermana Marión. No, no, Bruno. No, 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 no. ¡Agente Corrales! ¡Agente Corrales! Señora Riverol, ¿en qué le puedo servir? Necesito de su ayuda en el caso de mi hijo. Señora, su hijo ya fue enjuiciado y sentenciado. No hay nada que hacer. Por favor. Todavía hay mucho que hacer. ¿Por qué no agarraron al asesino de mi hija? Señora, se demostró que fue el bat, el objeto contundente que le quitó la vida a su hija. ¿Y que era propiedad de Bruno? Que fuera un juguete de mi hijo. No es prueba de nada. Ayúdeme a encontrar al verdadero asesino. ¿Cómo? No sé. Hágale más pruebas al bate, mi hijo. A lo mejor encuentra alguna huella digital. Algo. Debe de haber que no encontramos, que no hemos visto. Como una muñeca. Recuerda que es tu amiga a la cámara. No hay cuidado. Qué bonita es su hija. Parece una muñequita de porcelana. Muchas felicidades. Es muy bonita. Como una muñequita de porcelana. Este hombre ha estado en todas partes y nunca me di cuenta. Este hombre mató a mi hija. Fue él. Fue él. Tengo que haber sido él. Encontré al sujeto. De aquí no me voy a mover hasta saber quién es este tipo. Por favor, anota la dirección. Calle Santa Ársula. No puede ser. Nos estuvo vigilando todo el tiempo. No sé. Te la mataste. Y ahora te voy a matar a ti. ¡Muñeciro! ¡Muñeciro! ¿Pero de qué me excusan? Del asesinato de Mario Riveror. Y del intento de homicidio de la señora Arleth Melgarejo. Te pido guarde silencio. Cualquier cosa será usada en tu contra. No puede ser. ¡Rápido! ¡Una ambulancia! ¡Una ambulancia! ¡Rápido! Todo va a estar bien, señor Arleth Melgarejo. Ahora está bien. Estuvo siguiendo a la señora Arleth y a Marion. Sabía dónde vivían. Y claro que quería llevarse a Marion. Estaba obsesionado con ella. Los vio salir en su auto. Y él pensó que estaba de suerte porque sería fácil entrar a la casa. Más tarde vio salir a Marion al jardín. Hola. ¿Qué haces? ¡Ay! Me asustaste. ¿Tú quién eres? Soy tu amigo. ¿No te acuerdas de mí? ¿Nos tomamos una foto el otro día? Ah, es cierto. ¿Pero qué haces aquí? ¿Cómo entraste? Vine a visitarte. ¿Qué estás haciendo? Le entierro los juguetes a mi hermano. Porque me hice mejor. Me agarró el cuello y me hizo así. Ven conmigo. Yo no te voy a hacer ningún daño. Y te voy a querer mucho. Yo no me puedo ir contigo. Sí, sí puedes. No, no puedo. No tengas miedo. Mira, solo tienes que venir conmigo. Ven conmigo. Tú eres mi muñequita. Mi muñequita de porcelana. ¡No, no! ¡Déjame! ¡Mamá! ¡Mamá! Perdónanos, mi hijo. Perdón. Perdóname, por favor. Perdóname por haber hecho una diferencia contigo. Por... Por pensar... Que... Ay, a mí también perdóname. Fui muy injusta contigo, mijito. Y espero que en mi corazón encuentres cómo perdonarme. Yo los quiero mucho y los perdono. Es cierto que sentía muchos celos de mi hermana. Pero la quería mucho. Y gracias, mamá. Por demostrar mi inocencia. Revive los episodios completos de La Rosa de Guadalupe en cualquier momento y donde te encuentres en larosadeguadalupe.mx La Rosa Contrib weld. La Rosa Contribucía La Rosa Contribucía Love Orbit ahora La Rosa Contribucía Escrepio Gracias.